Muy buenas a todos chicos Este va a ser un vlog muy raro Muy diferente Atípico, pero me gusta Lo diferente, me gusta Improvisar Es el contenido que más me gusta Los improvisados Porque Voy a grabar desde el minuto cero Desde el lugar donde vivo Que es aquí, la ciudad de Gandía Vivo en este duplex Comparto esta casa con Tres chicos más, un barrio tranquilo Son todas las casitas así Bien, tranquilo Vecinos tranquilos Tengo bastante lugar Para estacionar La señora que me pregunta ¿Qué estoy haciendo? ¿Yo? Sí ¿Yo vivo aquí? ¿A dónde? Aquí, en ese duplex ¿Ah sí? ¿Qué antes no vivía usted? ¿Cómo? ¿Qué antes no vivía usted? Siempre he vivido acá O sea, ya hace casi un año Que vivo acá Ah Estoy haciendo un vlog ¿Un vlog que subes? Es un video para YouTube Ah, YouTube No, a mí no me saqué No, no, la cámara me está grabando A mí, tranquilo ¿Qué está haciendo? Un video de todo esto ¿Qué vive ahí en el este? Sí, acá En el 13A Creo que está alquilado Sí, comparto con dos Con tres chicos más Los vecinos que me están haciendo Me están haciendo un interrogatorio profundo La señora Daniela se llama la dueña Daniela Daniela se llama la dueña Sí Daniela ¿Alguna información más Que te tenga que dar? No, no, no ¿Ya está? ¿Puedo seguir? Que tenga buenas tardes Adiós Adiós Por eso es un video muy raro Seguramente el título del video se llama así Un video muy raro Donde los vecinos me interrogan A ver si yo soy el que vivo ahí o no Bueno, en fin Esta situación no sé por qué tengo que sacarlas Pero bueno Me parece divertido Voy a ir a la ciudad de Valencia Mañana sale mi avión Y siempre que viajo solo En ese proceso me suelo encontrar con otras personas Como es en este caso con mi vecina Y también con otras personas Siempre que voy a algún otro lugar Quedo para tomar un café O para comer algo Y después viajo Y este va a ser Ese vlog Todavía lo tengo Aquí está mi auto Va más arriba No lo he vendido Es mi Peugeot No está roto tampoco Aguanta, aguanta Esto Es como Erracor Un amigo de fierro Ah, estaba abierto Vamos a poner la mochila acá atrás Acá va el dron Y ahí Esta mochila ¿Dónde está? Esto es un centro comercial Muy grande Que hay a las afueras de Valencia Se llama Bonaire Acá suelo yo a venir a comprar A veces un poco de ropa Hay muchos locales Hay outlets Hay buena ropa Bastante económico Y he parado para comprar Un par de cosas Que necesito para el viaje Pavadas Como una Por ejemplo Una toalla de rápido secado Aquí en el Decathlon La que tenía allá Estaba bastante vieja Y era muy chica No me secaba nada Estas mismas Las de microfibra XL Son súper prácticas ¿Cuánto sale? 9.99 10 euritos Está bien Ya tengo toalla para Para años Ahora me falta Tipo un cangurito así Tengo que renovar Esa Esa parte del armario Por acá están las casas De Puma Nike Adidas No soy muy marquero Pero Puma es una marca Que me gusta bastante A ver si puedo encontrar Algo así Rápido Hoy es luna Y poca gente Es un día ideal Para venir al centro comercial Aunque no me gusta mucho Venir a los centros comerciales Pero bueno Cuando hay que renovar Ropa Lo hago Tenemos el 30 En varias prendas Hoy vamos arriba Algo como esto Así Negro O gris No importa También 30% Bienvenidos a Valencia Chicos La ciudad De los 300.000 Semáforos Ya he sido interrogado Por mi vecina Nada más salir de casa He comprado Lo que necesitaba En Bonaire Y ahora voy a pasar A buscar a Andy Por el trabajo Voy a hacer noche En su casa Y después la voy a invitar A tomar un café A un lugar que a mi me gusta Mucho 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 Un minitour De la ciudad de Valencia Bueno ya la conocen Me encanta Valencia Lo único malo Son los 300.000 semáforos No está hecha la ciudad Para que circule En coche Es más Creo que los semáforos Son para que No uses el coche Sino Otros medios de transporte Ahí tenemos el Mestalla Vamos Mestalla Vamos a parar acá Y esperamos a Andy Que salga del trabajo La chica más trabajadora De Así llego yo del trabajo Bien linda ¿Qué pasa? ¿Qué tal? No te vas con la barba Que no me gusta No le gusta nada Que me haga esta Esta perillita Es horrible Perdón Bueno Horrible Horrible No vale Me queda tal mal Perdón Pero no le gusta De verdad No le gusta No 5 de la tarde Ha salido ¿Cuántas horas has trabajado hoy? Hoy desde Es que yo llego más tarde Porque venía desde Cullera Pero desde las 9 Menos cuarto O así Hasta las 5 Sí Si llego un poquito más tarde Por la mañana Saco un poquito más tarde Por la tarde Claro Eso sí Me lo puedo más o menos A las 9 tengo que estar Pero puedo entrar más pronto O por ahí ¿Qué? ¿Qué hacemos? Estoy haciendo la previa de la previa Ay, me he salido Sabía que venía Es un blog muy raro Fui entrevistado por mi vecina ¿Sí? Sí ¿Qué te pasó con la vecina? Me hice un interrogatorio Tipo policía Bueno, si conoces a las vecinas Está bien Me voy a asegurar De que vivas ahí Vives ahí No te conozco ¿De verdad? Sí, sí Muy gracioso Pero no será la vecina guapa Que vivimos en el día Fue un momento muy gracioso ¿No será la vecina guapa De...? No, no Porque la otra vez Nos encontramos una chica Que era influencer Y estaba haciéndose fotos Ahí en ese corredor Ahí Muy linda Muy linda Espectacular Altísima rubia Pero no Aparte La vi pensé Esta rubia ¿Qué hace por aquí cerca? No, pero no es vecina No es vecina Andaba por ahí Otra vecina No, otra vecina Otra vecina Otra vecina No se ha fío de ti Claro, te ha visto con la perilla Y habrá dicho Este es un delincuente ¿No es así? Tengo que buscar un lugar Donde dejar el auto Vale Manejamos que conocemos la ciudad Que yo Claro Así no tengo que usar el Google Maps Vale Porque yo no conozco nada Que ella conoce Entonces Sí, como si hubiera venido a Valencia Una vez ¿Sabes? He venido 200.000 veces Pero no, no, no Tengo que estar viviendo acá Para poder entender acá El circuito callejero Sí, además Gastón Siempre se queja mucho De que es que hay muchos semáforos Y es verdad Es que es Valencia Hay un poquito de semáforo Es Valencia ¿Qué quieres? Bueno, vamos Qué bueno Que vengas a recogerme Tienes que decir Qué bueno que viniste, Gasti Qué bueno que viniste, Gasti Es también para que tus fanáticos No te extrañen Ah, vale Cuando me pregunten ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Trabajando, vale? Trabajando De hecho, ahora estaba mirando El último vídeo Ahí los comentarios Y yo Estoy aquí en el trabajo, vale Que conste que el trabajo me gusta No me vayan a ir los jefes ¿Vamos? ¿Parejas? Sí Porfa Porfa Así no me Venga No se me complica Ah, se te llevo Además estaba ya Te he dicho que te iba a invitar Un cafetito Ah, bueno Te iba a invitar yo Pero bueno Si me querés invitar vos Yo no voy a decir que no Me quiere invitar A un sitio nuevo Hay un sitio nuevo Que creo que es argentino Oh, qué bien Que hacen dulcecitos Y todo eso Y tengo ganas Tengo ganas Así con dulce de leche Así con dulce de leche ¿No? Hombre, claro Claro, claro A ver Con quién estás hablando Bien, bien Es que hay un lugar Aquí en Valencia Que se llama Dulce de leche Y es mi lugar favorito Los primeros alfajores Los primeros alfajores Los primeros alfajores ¿Te acuerdas? Ah, los de maicena y coco Sí Eso también Eso es tan increíble ¿Te acuerdas que te compré? Fue la primera vez que los probé Antes de ir a Argentina Claro Esos son Luego probé los de verdad Y pensé Vale Sí No, pero lo hacen bien ahí también Está bueno ¿Aquí tenemos un supercoche detrás? Hemos cancelado dulce de leche A propósito Está ahí enfrente Que hace esquina con este edificio Que se llama la Finca Roja Pero estaba a reventar Teníamos que hacer una cola Siempre está llenísimo Tenés que hacer cola Y tenés que esperar Mínimo 40 o 30 minutos Si querés degustarte Con los pastelitos dulces de leche Que no queríamos esperar tanto Es que son novedad O sea, son novedad Y ya llevan años Pero aún así La gente dice que está súper rico Y es como Va ahí sitiando a la tarde De charreta Y siempre está lleno La verdad Siempre Es como un punto de reunión Una cosa ¿Ustedes la entienden Andy Cuando habla? ¡Joder! Porque hay gente Que dice que Es verdad Andy habla muy rápido Muy rápido Yo estoy acostumbrado Obviamente Pero quizás Hay gente que ha puesto Hablas tan rápido Que no se le entiende Lo que dice Y ella tiene Ella tiene un chiste Que dice No es que yo hable rápido Es que ustedes Escuchan lento Y se lo dice el padre También a veces Eso es lo que yo le contesto A mi padre Porque hablo con él Por teléfono Y me dice Andrea No te entiendo Y es mi padre Y le digo Papá Es que tú escuchas Muy despacio Si te puedes hablar Más despacio Así que voy A intentar hablar Más despacio Porque es verdad Que no me doy cuenta Yo hablo mucho Y hablo muy deprisa Hablas muy rápido Yo te entiendo Porque te has acostumbrado Tu voz Pero obviamente Habrá gente Que le cueste Estás acostumbrado Ahora Yo tengo una teoría Chicos Cuando yo lo conocí De todo lo que yo hablaba Me debía entender Pues no sé Un 30% ¿Vale? Porque había veces Que yo decía No me sigue la conversación Claro Luego lo entendí Cuando me dice Yo cuando te conocí No te entendía Y yo serás cabrón Habérmelo dicho Se me fue acostumbrando El oído poco a poco A la velocidad La palabra de Andy No, puedes decir No me escuchabas No, pero voy a intentar Hablar más despacio Porque es verdad Que entre que vamos Muchas veces andando Y hablando uno y otro Es verdad que no No se me entiende No se me entiende Tengo que hablar un poco más ¿Y qué estudiaste? Que hay mucha gente Que le causa intriga Que has estudiado Yo estudié Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial Me costó unos años Porque es una carrera difícil Pero al final me gustó Me gustó Estuve O sea, dentro de la rama Ingeniería Industrial Hice Medio Ambiente La especialidad de Medio Ambiente Era la parte que más me gustaba Y eso Pero bueno La carrera es súper completa Luego te puedes dedicar Casi a lo que quieras Porque tiene un montón de ramas Y luego te especializas En lo que tú quieras Entonces ¿Y por alguien? ¿Fue de vocación? Dijiste que no estoy en Ingeniería No ¿Alguien te motivó? ¿O te gustó vos? No, mi padre también es ingeniero Pero es como digo Muchas veces No soy porque él lo fuera Sino porque siempre me ha gustado más La rama de matemáticas Física Un poco más la rama de ciencias Más que la de letras La de letras No me gustaba nada Nada, nada Ni filosofía Ni historia Uff Me costaba la verdad Lo tuve que estudiar Pero me costaba Entonces Me decanté por ciencias Y acabé ahí Una persona que le gustan las matemáticas Yo odio las matemáticas No me gustan nada Yo soy más de la geografía Y todo eso me encantaba En el liceo me encantaba la geografía Y la historia también Pero las matemáticas Uff A mí la historia me costaba muchísimo Memorizar tanto Que va matemáticas Me ponía la música Empezaba a hacer ejercicios Y no me costaba nada Me encantaba además De hecho No sé Era como que al final salía el resultado Y decía Mira ha salido bien No sé Para eso he sido un poco friki La verdad Es un trabajo que te gusta Mucho antes Bueno No Sí Es un trabajo que me gusta La verdad Y siempre me ha parecido interesante Porque además he cambiado varias veces De sector y de empresa O sea que Me gusta Estoy muy contenta De haber estudiado eso La verdad Hay partes que me gustan más Partes que me gustan menos Como todos los trabajos Pero Pero bueno Me ha permitido conocer Mucho campo Y mucha gente Eso también Un poquito más Que conocemos de Andy Ya que siempre La gente pregunta También está bueno Claro Sí, es verdad Muchas veces preguntan Que de dónde soy Digo valenciana Lo he dicho muchas veces Sí, bueno Nada Yo creo que la gente Que te pregunta Eso es porque recién Entró al canal Son nuevos Pero la gente Que ya lleva tiempo Viendo el canal Ya saben Bueno La suerte es que ya no me llaman Como me llamaban ¿Te acuerdas cuando me cambiaban el nombre? Ah, bueno Sí, bueno Pero eso Hay veces que dicen Angie Se me llama Angie Danny Me llaman Danny Angie Yo me meaba de la risa A veces puede ser un poco confuso Andy, Andy Andy Puede sonar a Danny Andy, Danny Yo leía los comentarios Y me moría de la risa También porque yo a veces Jodía con mi amigo Danny Ya Entonces a veces no le explicaba Y yo decía Mira Danny La ropita en el balcón Y a veces pensaba Que Danny era vos Era yo Era vos Pero no, Danny Es un amigo Mío uruguayo Que siempre hacíamos la broma Esa La ropita en el balcón Y bueno Pero tú te llamas Andy ¿No? Muy bien chicos Acá nos vamos a despedir De Andy Yo y ustedes También Yo voy a seguir viaje Ella tiene que irse A trabajar Pero ya la veremos Muy pronto Sí, sí, sí En otro vídeo Tengo que trabajar Pero a la próxima Yo creo que me uno Vamos a ver si podemos Y me voy Ahora se puede haberme dejado A Carmen En tu house Ahí el apoyo Pásalo muy bien Disfrítalo Gozándalo Ten cuidado Gracias Llevo usando un café acá Esa pastelería Muy bien Pruébala Está buena Es nueva Y es argentina A ver qué tal Te ha visto Que sea leve hoy el día Bueno chicos Nos la vamos en la próxima Pásatelo súper bien Bye 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 Cuídate Hasta luego Esto es una cafetería nueva Que hay en Valencia Ahora que se llama pastel Y también hacen bizcochos Facturas con dulce de leche Ven que impecable Tomo el coffee rápido Y me voy al metro El avión sale a las 11 y media De la mañana Muy bien chicos Esta es mi última conexión Desde Palma de Mallorca Directamente a la capital de Noruega Oslo Ahí vamos He llegado con buen tiempo Eso es una buena señal Que se mantenga así No está mal el aeropuerto Aunque no es el aeropuerto principal de Oslo Este está a las afueras A unos 150 kilómetros del centro Se llama Torp Por eso deberé tomar un nuevo transporte Para llegar al centro de Oslo Hay dos alternativas Puede ser un bus O el tren Lo más seguro Lo más seguro es que vaya a la estación de tren Y tome un tren ¿Dónde está el éxito? Sí Gracias Tranquilo Voy a cambiar de estrategia Porque el bus Está acá nomás Saliendo del aeropuerto Y la estación de tren Hay que tomarse Otro bus Para llegar hasta ahí Y creo que es más económico el bus Tengo que ver si es este El express Dios lo ¿Cuál es el tiempo que te vas a ir? ¿Half una hora? ¿Half una hora? Sí Ok, ya está ¿Puedes comprar algo para comer? Sí, sí Muchas gracias Eh... Tengo un peso Muy bien Ya tengo el ticket 340 coronas Que son más o menos Coronas noruegas Que son más o menos Unos 28 euros Voy a comprar un café Y algo para comer Está lindo el aeropuerto Este chiquito Por lo tanto Es poco caótico Y tenés el transporte Enseguida Nomás salís de la puerta Y este es el bus Que te lleva El bus lanzadera Que te lleva A la estación De trenes Pero teniendo este Que va directo Al centro Creo que era La mejor opción Ahora sí chicos Oficialmente estoy En el centro de Oslo La capital de Noruega El país de la cultura Vikinga Junto con Dinamarca Y Suecia También se podría incluir Finlandia Y Islandia Las primeras impresiones Nada más Venía por el bus Mirando a través De la ventanilla Es una ciudad Con una muy buena Infraestructura Una arquitectura Super moderna Con estos edificios Enormes Acristalados Una ciudad Muy prolija Muy limpia Ordenada Gente Muy tranquila Era en cierta parte Lo que me esperaba En esta clase De países Lo que necesito Rápidamente Es una Tarjeta De Una SIM card Para tener internet Porque la aplicación De HolaFly Que también nos sirvió En En Suiza En mi teléfono No es compatible En esa oportunidad Estaba con el teléfono De Andy Pero el mío No sirve Así que voy a Voy a buscar acá Una Una casa de teléfono Que me venga Una tarjeta SIM Para poder tener Internet Y poder Movarme En los días Que voy a estar Mi hostel Está a unos Veinte minutos Del centro Así que vamos a probar El transporte público Aquí de Oslo Previamente Tuve que Obtener Esta tarjeta Que es un pase De 24 horas Para el transporte Que me ha costado Diez euros Estoy viviendo Un poco Los primeros Coletazos De la noche Aquí En la capital Que ciudad Más tranquila La gente Parece Parecen zombis No se escuchan Caminan Despacito Lentos No hay ajetreo En la ciudad No veo Que sea Caótica Uno de los nórdicos Se los conoce Por ser gente Muy tranquila ¿No? Gente que prácticamente Suele pasar Desapercibida Ahí vamos Vamos a ver Que tal El alojamiento Creo que va a estar bien Este es el mío El 17 Este es el mío El 17 Oh que cierra Que cierra Imagino que la tarjeta Se pasa por acá A ver Ahí está Perfecto chicos Ahora si Ahí vamos Con un bolsito Para sentarme Wow No es tanta gente Era el número del tram Pero era para el otro lado Menos mal que pregunté Siempre se puede ratificar Vamos a volver a tomar el 17 Pero para allá Mandarnos sábanas Toallas Está prolijo El hostel Después les dejo el nombre Porque no sé bien Como se pronuncia Es un nombre largo Tiene una buena cocina Después voy a ir al super A comprar algo Y cocinar Esos son los siguientes pasos De esta llegada A Oslo Voy a cruzar por acá Y este supermercado Está a 200 metros Del hostel Y el hostel Incluye El desayuno Pero voy a comprar algo Para cenar Por ejemplo Unos espaguetis A ver Algo así Unos espaguetis Con salsa Que salen 20 coronas 15 coronas Son un euro Aproximadamente Y puedo mezclar Con estas Ah Albóndigas De carne Sí Espaguetis con albóndigas De carne Perfecto Con una salsa Algo para tomar Y tengo la cena resuelta Muy simple Un poco de salsa Puede ser un poquito De queso parmesano También Por acá Tiene que haber queso Parmesano Parmesano Acá Parmesano Aquí Queso parmesano Dos euros Dos euros El queso parmesano Bueno No está mal No está mal Luble ¿Cómo dice previso? Previso ¿Me Facebook ¿Por qué? ¿No puede hacer ¿Por qué? Cristo No, 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 no. No, no, no. Ya tengo la pastita calentando, 4 minutos, tengo las albóndigas en salsa, las he partido a la mitad para que se calienten mejor, ahora las cocino, las caliento un poco más. Y esta bebida se la veía yo a uno de mis youtubers favoritos, que era a Petor. Quizás alguno de ustedes lo conoce, un señor que grababa aquí en Noruega, se tiraba en lagos congelados y digo, se llamaba porque lamentablemente pobrecito se murió hace un par de años. Se tiró a uno de estos lagos congelados que siempre lo hacía y no pudo salir y se murió. Bañarse en esos tipos de lagos es muy peligroso y lamentablemente murió pobre. Y tomaba vodka en sus videos y cuando tomaba un traguito de vodka hacía... Y a veces lo veía yo que llevaba esta bebida, que se ve que es muy de aquí, de Noruega, que se llama Solo. Así que, un minuto, por mi colega, por mi colega Apetor, salud amigo, estés donde estés, como se dice aquí en Noruega, Sko. Va por ti. Van a terminar bien la jornada y levantarse mañana con fuerza. No está mal. No es por darme palmaditas a mí mismo, pero me defiendo, me defiendo.